El Señor te dice levántate, te encuentras frustrado por los problemas en tu hogar, los fracasos que desafortunadamente has tenido dentro de tu hogar, con tu papá, con tu mamá, en la iglesia, con tu pastor, con los líderes, con los hermanos, te sientes angustiado, te sientes desesperado, te sientes arrinconado, arrinconada, sientes como que ya no eres capaz de hacer nada en esta noche. El Señor te dice que usted si es capaz, pero que usted se tiene que levantar, usted no se puede quedar así caído, usted se tiene que levantar en esta hora. Porque si alguien está interesado en ver al ser humano caído, es el diablo que el Señor lo reprenda. El diablo es especialista en derribar hombres y mujeres y lo ha hecho a través del pecado. Cuando logró derribar nuestros primeros padres en el huerto de Edén, hizo mucho daño, muchos perdieron la gloria de Dios, la presencia de Dios, la amistad de Dios. Perdieron su cuerpo que fue creado para no morir, ahora el cuerpo enfermo muere y vuelve al polvo de donde fue tomado. Perdieron el alma que se degeneró a causa del pecado, perdieron el espíritu que murió en delitos y en pecados. Y perdieron la bendición de estar en el huerto de Edén, porque Dios los sacó del huerto de Edén. Y ahora comienzan a sufrir las consecuencias de la caída, consecuencias tristes, consecuencias desastrosas, consecuencias que fueron pasando a toda la raza humana. Para hoy, amigo, amiga que nos escucha a través de estos medios y a través de este mensaje, la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que así por cuanto el pecado entró por un hombre al mundo, por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre, el ser humano está caído de la gracia de Dios a causa del pecado, por eso precisamente nuestro Señor Jesucristo dejó el cielo de gloria y vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, Cristo vino a buscar para llevar muchas almas a la gloria del Padre. El diablo es especialista en derribar, no solamente hombres y mujeres a causa del pecado, derribar jóvenes y él usa muchos medios, derribar líderes, derribar pastores, derribar hombres de Dios, mujeres de Dios. El diablo es un especialista, él ha usado muchas tácticas y muchas de ellas le han dado efecto, le han servido, porque muchos han caído de la gracia de Dios, como lo fue la iglesia de Éfeso, a través de la cual el Señor en ese mensaje le dice a la iglesia, por tanto mira de donde has caído. Y esa caída fue tan terrible que ellos necesitaban de un arrepentimiento para poder levantarse. El diablo sabe que cuando él logra derribar hombres y mujeres dentro de la iglesia del Señor, hace mucho daño, porque son hombres y mujeres que ya no van a orar más, que ya no van a ayunar más, que ya no le van a hacer más la guerra al diablo, que no van a poder predicar con autoridad la palabra del Señor, que no van a poder ganar almas para el reino de los cielos, que no van a poder apoyar más la obra del Señor. El diablo sigue derribando, pero cuando el diablo derriba a cualquiera que se descuida, Dios levanta 20, 30, 40, 50, 60, 70, para Dios mostrar que él está con nosotros en esta preciosa obra. Su nombre gloria, aleluya, levántate, el Señor quiere que se levante, el Señor no quiere ver a nadie caído, el Señor nos quiere ver a todos levantados. O sea, en esa expectativa espiritual, porque muchas veces hay situaciones que agobian nuestra vida, que agobian nuestro ser, que agobian el corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Como por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de Josué, de aquel hombre que tomó del anatema, y luego que fueron enviados varios, no muchos, pocos, a tomar aquella ciudad, y fueron derrotados, y murieron varios de ellos. Y cuando Josué se dio cuenta, Josué se postró en tierra, a Josué le dolió, porque al hombre de Dios le duelen las derrotas, y el hombre de Dios cuando hay derrotas, se tira al piso, a preguntar a Dios, como lo hizo Josué, que pasó, que sucedió, usted está con nosotros. Nos dio una ciudad, como fue Jericó, mucho más grande, imposible de poder someter esa ciudad y sus moradores, ahora vamos a esta ciudad, que es más pequeña, los moradores son, son, son menos en número. Y muchos de los, de los nuestros fueron derrotados, y murieron, en manos del enemigo, y Josué está postrado en tierra, preguntándole a Dios, ¿por qué? Y Dios viene donde el siervo de Dios, y le dice, Josué, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado, y le dijo, levántate. Con eso le estaba queriendo decir, no es la hora de orar, no es el momento de orar, no es el momento de lamentarse, es el momento de actuar, porque cuando somos guiados por Dios, Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando somos guiados por el Espíritu de la Palabra de Dios, nosotros sabemos que es lo que debemos de hacer, Cuando hay que orar, cuando hay que ayunar, cuando hay que pelear la batalla, cuando hay que ir a predicar, cuando hay que ir a hacer la obra de Dios, Cuando hay que ganar almas para el reino de los cielos, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales, son hijos de Dios. Aquí no somos guiados por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones, ni por nuestros impulsos, ni por nuestras estrategias humanas, Aquí no caben esas cosas, aquí no valen esas cosas, aquí lo que vale es la presencia de Dios, aquí lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo, Aquí necesitamos en esta hora, la presencia real del Espíritu Santo, obrando, no solamente en nosotros, sino también en medio de nosotros. Sin Él no podemos hacer nada, la iglesia sin el Espíritu Santo es como un cuerpo paralítico, no se puede mover, no puede hacer nada, Pero con la presencia del Espíritu Santo nos movilizamos, con la presencia del Espíritu Santo vamos, entramos, salimos y hacemos todo lo que hay que hacer en este último tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre damos la gloria, levántate, levántate, el Señor no quiere ver a nadie caído, como es el lema, el lema de este programa de jóvenes, Joven, a ti te digo levántate, porque el Señor precisamente nos muestra la Escritura, en este Evangelio, que iba la presencia de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, Iban entrando a una ciudad y saliendo de esa ciudad, va saliendo también una multitud, a la cabeza de esa multitud que sale de la ciudad, viene un personaje que no es muy agradable, No nos agrada, no nos gusta mucho como familiarizarnos con ello, porque el que va a la cabeza de esa multitud se llama la muerte, hay un féretro y dentro de ese féretro hay un joven que ha muerto, está muerto, El diablo logró matar, el diablo lo mató, el diablo lo sacó de su hogar, quizás lo sacó de su congregación, lo va sacando ya de la ciudad y lo lleva rumbo al cementerio, Porque ese es el propósito de Satanás, cuando el diablo logra desubicar a uno de nuestros jóvenes, lo primero que hace el diablo es sacarlo del hogar, Lo desestabiliza del hogar, lo desubica del hogar, se va en contra de la autoridad de sus padres, usted ve que la caída de Sansón empezó con la desobediencia a sus padres, Ahí empezó la caída de Sansón, cuando sus padres le dijeron no, esa muchacha no te conviene, porque esa muchacha no es de aquí del pueblo nuestro, No es de la congregación nuestra, no es de la obra nuestra, no es de la misión nuestra, esa muchacha es inconversa, esa muchacha no te conviene, Esa muchacha no te pertenece, no ponga su mirada allá afuera, ponga su mirada aquí adentro, porque Dios le tiene la que ha de ser su esposa en el tiempo de él aquí adentro, Y lo mismo le dice a usted joven en esta noche, su esposa no está afuera, su esposa no son las filisteas, su esposo no son los filisteos, Su esposo no son los inconversos, su esposo lo tiene Dios dentro de esta obra, no se preocupe, no se preocupe, Porque Dios le tiene su esposo y su esposa, y no se preocupe, porque Dios le dará su esposo y su esposa en el tiempo de él, en el momento de él, en el lugar de él, Lo que usted tiene que hacer es seguir las pisadas de Cristo, seguir las pisadas del Maestro, identificar,